Acá estoy subiendo con unas escaleras que son estas, miren, está arriba, la verdad que no creo que pueda, me da un poco de miedo, pero acá está el cuen Elizabeth, bello. Hay otro piso más, yo creo que acá nomás me quedo, miren, qué lindo, se ve la celestia, el gel, está mucho viento, el grado, se ve la celestia. Otro piso más, me da mareo, pero bueno, a ver si aguanto uno más, miren de acá cómo se ve, este ferry chiquitito, compárenlo con el Queen Elizabeth. Y ahí arriba ya no llego, me da miedo. Ese edificio que se ve acá, ese rojito con ventanas blancas, ven esa especie de madera amarilla, ahí fue donde se cayó, con el tornado que hubo, y se murió un señor, su esposa estaba embarazada, pero bueno, es el viento también, acá hay demasiado viento. Y ahí arriba ya no llego.